Ante una llamada de emergencia, agentes de serenazgo de Chilca, en compañía de un efectivo policial, acudieron a la intersección del Girón José Olaya y el Girón Pueblo Unido, en el barrio de Azapampa, donde se había generado un caso de violencia familiar. Al llegar al predio, la agraviada a una mujer de 31 años de edad, quien manifestó que su expareja la había agredido físicamente, pese a tener medidas de alejamiento. Sin embargo, producto de ello, los dos hermanos de la agraviada habrían reaccionado en contra del presunto agresor, generando una agresca al interior de la vivienda. Rápidamente, serenos y efectivos policiales procedieron a intervenirlos. Sin embargo, todos los involucrados pusieron resistencia a la intervención, motivo por el cual fueron reducidos y esposados para luego ser trasladados, junto a la fémina, a la dependencia policial del distrito para las diligencias correspondientes.